En Voz Es, sostenemos una charla con Roberto Ruiz, secretario de Desarrollo Agropecuario, quien habla sobre el papel de las mujeres en las tareas del campo, donde también se trabaja para erradicar la violencia de género, a través de proyectos productivos y otras estrategias que dan otro rostro a las actividades que hacen producir la tierra. Voz Es Mujeres, miércoles, 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos.